¡Suscríbete al canal! 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 Ya, buen chico Get him, get him, get him ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo falta Ya no lo pachito Ya no pachito ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Quién es la belleza? ¿En qué? ¿Entonces vamos a ir? ¿Que? Tiene ocho ¿Por qué te ponen? ¿Qué así sí? ¿Para aquí? ¿Qué pasa? Ahora, mira, se velo, se velo. ¡Soy no se velo! ¡Soy, mira! ¡Soy, mira! ¡Soy, mira! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale, pues! ¡Dale, pero no se los... ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dios! 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 ¡Pi-pi-pi! ¡Pi-pi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, salta, venga, salta el otro. Venga, 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 venga. Ya está cerca, venga. Deja, venga, venga, venga. Sobre, dale! Sobre! Ahí está, ya ahora sí! Jajaja Jajaja Párate de nada! Jajaja Mi perna! Quétitelo, quétitelo! No me lo pago esto! Mi pierna fue Mi pierna fue Quétitelo como que agárralo! Nada me pepe SHIQUITIO ARELA 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 kill ¿es haciendo un jump? aquí se perro aquí se perro aquí se perro En un poco zoos ¿estás hablando de estos accidentes? ¿Bueno, hay que seguir con elfire? ¿Pero u h escr級 mono? ¿Pero? Ahahah, ahahahah I've been so crazy, no? No, I don't like this Did they charge you? Damn Missing the antenna, ah, here Oh ven amigos así a nivel que se diga como dit качеito aquí puede serte en tu o h에sse es el papá a casa aha papá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viste a tu ordenador una chiquitita? ¿Viste un rato? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Amen, güey! ¡Amen, güey! ¡Buee! 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 ¡Mierda! ita jajajajaja huele y vál повale se la guarda e vuelta vio ahora min piensan ha ¡Gracias! ¡Gracias!